En las inmediaciones del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dijo que la dependencia a su cargo está preparando un homenaje nacional para el artista Francisco Toledo. Estamos en Oaxaca para honrar la vida del maestro. Vamos a esperar las decisiones de la familia, hemos estado en comunicación. Bueno, desde anoche su hija Natalia me dio la noticia y estamos respetando la intimidad de la familia. Estamos planeando un homenaje nacional que tendrá sobre todo ciertas vertientes, que daremos los detalles una vez que platiquemos y acordemos con la familia cómo hacerlo, pero sobre todo algo que él siempre tuvo presente, cómo darle oportunidad al talento creativo que hay en todo el país, cómo darle salida, cómo darle causa y eso es parte de lo que vamos a construir con lo que él construyó en vida. Hoy lo despedimos con todo respeto, con todo cariño. El maestro fue una persona muy discreta, no le gustaban las masas, no le gustaba estar así frente a muchas cámaras, frente a muchos reflectores, era un hombre que toda esa exposición la hacía a través de su arte, y a través de lo que él defendía, y a través de su voz, y a través de su paso firme por esta tierra. Francisco Toledo es uno de los artistas más importantes que ha tenido este país, uno de los artistas más congruentes, socialmente responsables que ha tenido México. La primera comunicación que recibí de él una vez pasada la elección fue para renunciar a su beca de creador emérito del FONCA para donarla a los jóvenes creadores de Oaxaca. Ese era Francisco Toledo. Y siempre nos desafió, a todos, siempre nos desafió. Ese es como un espíritu de un agual, un agual desafía a la realidad, y él desafió a la realidad siempre, nunca envejeció, siempre nos exigió, siempre estuvo vigente, vital, preguntándolo todo, cuestionándolo todo. Un artista en toda la extensión de la palabra. El arte está hecho para cuestionar la realidad, para transformarla, para desafiarla, y él fue eso.